Ok, converso con Walter Muñoz, colega colombiano de WSports TV. Un gusto saludarte. La pregunta es concreta. Reinaldo Rueda, que es nuestro técnico en la selección nacional nuevamente, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué concepto tienes de él? Hola Fermán, ¿qué tal? Corté el cedo para ti y para toda tu linda audiencia y toda la gente que hasta ahora está muy pendiente a lo mejor de la información en TBC. Mi opinión es acerca de Reinaldo Rueda. Es un técnico experimentado que le va a dar la posibilidad a la selección de Honduras de poder con su trabajo y con la estrategia que pueda montar esa nueva generación de jugadores juveniles de Honduras que tienen hambre de gol, que tienen hambre de gloria y sobre todo la oportunidad importante que es el reto mayor de poder clasificar a la futura Copa Mundial 2026 que suena lejos pero está a la vuelta de la esquina y definitivamente Reinaldo Rueda que ya sabe lo que es estar en un mundial que ya conoce muy bien la tierra bella de Honduras y que eso también le facilita para que su trabajo se pueda ejecutar de la mejor forma y además de eso también recordemos que no solamente ha estado dirigiendo a la selección de Honduras en su momento sino que tuvo a la selección Colombia también en un proceso al mundial que no fue para nada positivo porque no se consiguió el logro pero que indiscutiblemente un técnico campeón de Copa Libertadores en el año 2016 con Atlético Nacional y que ahora sin lugar a dudas Reinaldo Rueda regresa a casa y yo espero que como colombiano y que él nos representa como buen embajador ahora con la selección de Honduras creo que hay un buen futuro con el técnico Reinaldo Rueda. Muchas gracias, Dios te bendiga. Bien, converso con Adriana Lozano, colega colombiana, creadora de contenidos también y pues la pregunta es, sencilla Adriana, es pues tu opinión sobre Reinaldo Rueda técnico colombiano muy prestigioso y que ahora volvió a dirigir a Honduras ¿Qué concepto tienes de él? Bueno, realmente el proceso que tuvo Reinaldo Rueda con la selección Colombia de cierta manera no funcionó porque estábamos en pleno recambio generacional digamos por decirlo así, pero es una persona que tiene un conocimiento muy vasto desde selecciones menores, desde las inferiores hasta las mayores de Colombia y del fútbol latinoamericano en general, entonces yo estoy segura que para Honduras seguramente va a consolidar de una manera mucho más eficaz el rendimiento de esa selección más que lo que pasó con Colombia y creo que es la opción, la mejor opción que ahorita tiene Honduras para surgir. Gracias. Claro que sí. Bien, converso con Richard Jarama, colega ecuatoriano y que por supuesto también conoce muy bien en la trayectoria de Reinaldo Rueda, dirigió Ecuador, lo llevó al Mundial de Brasil 2014 de losradios.com, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, contame qué opinión tienes, qué concepto te dejó Reinaldo Rueda de su paso a Ecuador. Hola, ¿cómo estás? Un saludo a toda tu gente, a toda tu audiencia. Sí, la verdad, muchos años estuvo en Ecuador bastante criticado, te digo la verdad. A mi gusto, uno de los técnicos colombianos porque ya teníamos una línea colombiana dirigiendo al equipo ecuatoriano. La verdad, a mi gusto, un técnico que es bastante, por ahí se lo catalogaba como muy defensivo puede ser, pero que fue encontrando en un equipo ecuatoriano que lo cogió, ya venía en un proceso el equipo ecuatoriano ya clasificando a Copas del Mundo. Así que para mí es un técnico con mucha experiencia colombiano, línea colombiana, dirigiendo ya a Ecuador, tercer técnico que dirigía a Ecuador colombiano. Y la verdad, para mi gusto, tremendo técnico, esperemos que con tu selección la verdad tenga un proceso de buenos jugadores que por supuesto la tienen ustedes para la próxima Copa del Mundo. Ecuador llegó luego de clasificar con Honduras en el 2010, de hecho. Correcto, correcto. Por eso llegó con muchos carteles, regresó con muchos carteles. Y pues como te digo, la misma línea colombiana, ojalá, ojalá que pues a la selección hondureña pues la ponga en el tope donde debería estar. Muchas gracias. Gracias a ti. Bien, converso con Alveiro, pero más conocido en Colombia como El Man de los Perfumes, creador de contenido que sigue a la selección colombiana también muy de cerca y que conoce por supuesto a Reinaldo Rueda. ¿Qué piensas de Reinaldo Rueda como técnico? Bueno, Reinaldo Rueda es de los técnicos ganadores. Es un ganador, es un campeón, ganador de Copa Libertadores, donde ha llegado, ha dejado un paso exitoso por su carrera. Es de los técnicos colombianos, ganadores, tácticos, profesionales serios en su labor. Ya fue a un mundial con Honduras en el 2010 y regresó. ¿Qué crees que después de tanto tiempo que ha pasado y ha hecho otras cosas, como bien decías, ser campeón de la Copa Libertadores, le ves buen augurio en su regreso a Honduras? Sí, sí, claro. Es más, ya tiene una experiencia, ya tiene un conocimiento anterior sobre el fútbol hondureño, sobre sus jugadores. No va a improvisar, ya trae un conocimiento previo. Excelente. ¿Y cómo lo definís? ¿Como persona, como técnico, lo que podés conocer de él? Bueno, él es una persona que transmite tranquilidad, profesionalismo y respalda al jugador. Es muy importante porque empodera al jugador. En todos los equipos que ha estado, siempre los convierte en equipos ganadores y campeones. Entonces, las mejores referencias. Muchas gracias. Siempre a la orden. Gracias.